Bienvenidos a todes al podcast más expreso de España, de Europa, del mundo y quién sabe si de más sitios. Somos Inés Hernán y Vertus. Y vamos a daros media horita de turra pagada por Caigu Café Latte, el mejor café frío listo para llevar. Lo digo yo y lo dicen ellos, que son los que ponen la pasta, cariño. Poneos cómedes, amiguites, porque os traemos unos temitas que son una maravilla. Así que vamos al lío. Empieza... ¡Podcast Expreso! Pero bueno, Vertus, ¿cómo estás? Pues mira que estamos, echando un rato. Anda, echando un rato y un caiquillo, ¿eh? Que son los que ponen el parné, como bien hemos dicho. Hombre, claro. Oye, Vertus, ¿tú sabes lo que es el upcycling? Eso no sé yo lo que es. ¿Qué es? Pues nos lo va a contar nuestra invitada de hoy. Y ella es, hombre, pues te voy a decir, ella es Mai López, de Denim Soul, ¿eh? De Alma. Alma Denim. Denim vaquero. De Denim. De Denim, exacto. Efectivamente, es una marca, es una firma de cazadoras vaqueras independiente. Añaden un valor exclusivo porque ella las decora, las pinta, es artista. O sea, que la creatividad es su punto fuerte, ¿no? Ah, pues que nos lo cuente ella. A eso se dedica, a dar una segunda oportunidad a todos los productos Denim con su arte y con su movida, tío. O sea, es que me voy a callar ya porque es que además la tengo aquí y me está mirando en una cara diciendo, yo estoy flipando. Mai López, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Estamos enamoradas de ti. Total. Sí, nos gusta. Hemos estado viendo esas chupas y además nos acabamos de dar cuenta de que nos ha robado la firma con la que queríamos triunfar, Bertusillo. Vaya hombre, qué pena. Bueno, habrá otras. Habrá otras cosas que podáis triunfar. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto del upcycling? Pues el upcycling es un movimiento de reciclaje, ¿no? Que nace en Estados Unidos y es coger prendas que ya están hechas y darles un valor añadido y revalorizarlas. Es decir, por ejemplo, puedes coger una chaqueta que vale 20 pavos, tú con tu arte le añades un valor exclusivo y único y claro, esa chaqueta se revaloriza y puede llegar a costar pues 300, depende de lo que hagas, ¿no? Y de la mano de obra que impliques en ella. ¿Cada pieza es exclusiva? O sea, ¿no haces dos iguales? Claro, que cada pieza es exclusiva porque al tú coger material ya hecho, prendas ya hechas, no encuentras nunca dos iguales porque la mayoría son vintage o prendas de segunda mano y cada una como además se hace a mano, pues tiene ese aquel de la artesanía, ¿no? Y a mí me surge un poco la duda, Mai, ¿por qué eliges el denim y no el cuero? Bueno, ahora mismo en Denim Souls estamos trabajando las dos, pero al principio es verdad que elegí el denim porque era un material como mucho más dinámico, daba más de sí, podías aplicar en el cuero, no puedes aplicar calor, por ejemplo, necesitas máquinas determinadas para coserlo o tal, pero con el denim, con una máquina de coser o con un simple pincel y pintura puedes hacer maravillas. ¿Y cuánto tiempo llevas? Pues depende un poco del modelo, puedes hacer una chaqueta en 20 minutos, ¿no? Si te pilla inspirada o te puedes tirar días o 8 horas, por ejemplo, de median denim shows cada chaqueta lleva 8 horas. ¿Y el trabajo más grande, la chaqueta, la pieza que más tiempo has estado...? Pues la pieza que más tiempo he estado haciendo fue una de una virgen, que llevaba muchísimo trabajo porque había mucho detalle, la clienta estaba como muy... Ah, te las hacen por encargo, o sea, esto funciona así. Claro, claro, el 80% de... Los cofrades, exacto. Hostia. El 80% de denim shows funciona por encargo, entonces eso sí que, claro, es exclusivo porque es lo que la clienta quiere, como ella quiere, la clienta o el cliente, y se hace solo para él. Joder, pues la verdad es que nos lo ha contado así, parece todo súper fácil, o sea, parece que es como cogerse la chaqueta que te sobrepones esto, pero yo quiero que tú nos cuentes cuánto tiempo llevas trabajando en esto, en este proyecto. Pues yo ahora tengo 25 años, pero empecé con 20 años en la universidad, para sacarme unas perrillas, con una amiga empecé. Wow. Unas buenas universitarias, estábamos peladas, y yo me hice una, y gustó mucho y dije, oye, aquí hay mercado, aquí hay business. Total. Y nos pusimos a hacer amigos y tal, súper baratillas, porque lo único que queríamos era pues eso, irnos de Juevincho en Pamplona y gastarnos como mucho 30 euros la noche, pero sí. ¿Y cuándo os disteis cuenta que lo habíais petado de repente? Que digas tú, este es mi momento. Pues nos dimos cuenta cuando nos contactó una estilista de la revista Glamour, que se llama Loreto Quintanilla, que es una tía con muchísimo talento, y nos contactó porque quería tres chaquetas para un editorial. Y dijimos, oye, aquí hay más business. Claro, exacto, sí, sí, sí. Hostia, tía, qué fuerte. Pues, hombre, a mí me llama la atención, o sea, que es cierto, evidentemente es un proceso en el que tú, de forma, me imagino que, pues, casi por casualidad empiezas en este mundo. Y a mí me gustaría saber si ya, un poquito más allá, Vertus, a lo mejor le han copiado algún diseño y todo. Eso suele pasar. Uy, estáis tocando, estáis tocando la febrilla, ¿eh? Dale, dale, dale. No, nosotros al lomo. Creo que necesito otro café para esto. Hombre, los que tú quieras. Pues sí, 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 han copiado, han copiado bastante. ¿Se han copiado? Sí, pero eso hay que cogerlo siempre como algo bueno, ¿no? Porque quien algo copia es que algo estás haciendo bien. Hombre, sí, pues o eso, o... O darle una paliza también. O hundirles la nariz, exacto. Y la primera vez que vistes una de tus chaquetas en la calle, que ibas por la calle y vistes a alguien que... Que hayas hecho un encargo, por ejemplo, o que te hayan hecho un encargo, que lo hayan regalado y digas tú, anda, su muerto. Totalmente, una vez quería tomar algo con una amiga y estaba ya con otra en plana, estoy con no sé quién, vente y te la presento. Y la tía llevaba una chaqueta mía. Y digo, no me fastidies que me la encargó tu marido, que es un pesado de cojones. Y sí, sí, sí. Qué fuerte, tía. Y me quedé como impactada, ¿no? En plan ahí el coluce. Y estaba mazo feliz. Oye, una cosa, y por ejemplo, una artista, ¿cuáles son sus fuentes de inspiración? O sea, la vida cotidiana, lo que te piden, te fijas en un jepeto, en una foto que te traigan. O sea, ¿cómo empezamos? Porque Bertus y yo estamos emprendiendo business. Nosotros estamos aquí, yo estoy apuntándome todas las ideas, el nombre no lo has quitado, pero no nos vas a quitar más cosas, eso también te lo digo. Entonces, yo quiero saber, como decía Inés un poco, si nosotros te pedimos, o sea, te inspiras en algo que te piden en una imagen en concreto, o la persona te puede decir, yo soy así, soy una persona dicharachera, ¿cómo me ves? ¿Con qué diseño me ves? Pues bueno, puede haber dos maneras de inspirarse, ¿no? En plan, está, porque también hay dos tipos de clientes. Está el cliente que es súper open mind, que dice, mira, yo soy así, tengo una tortuga que se llama Manuelita, mi perro se llama Thor, y mi madre es Manuela, y sabe si tiene el pelo blanco. Cuando es ahí, tú haces imaginación y nada, y te surge, pero yo creo que la inspiración no es algo que se encuentre, ¿no? La inspiración es algo que te propones. Al final, los que diseñamos ropa, o los que estamos en el mundo, o creamos contenido, o cosas así, como vosotros, por ejemplo, lo estáis haciendo ahora, al final tenéis que estar súper nutridos, ¿no? De cultura, música, ¿no? Sí, hombre, nosotros, súper cultas. Bueno, hago un libro, ¿no? Sí, bueno, pero al menos observáis el mundo, ¿me entiendes? A mí, por ejemplo, me funciona eso, yo no sé si a vosotras, pero cuando te ves muy saturado, el parar y consumir series a lo mejor, o en mi caso, que hago comedia o tal, ver series de comedia o ver pelis, es una cosa que luego me... Exacto, tú vas alimentando tu mente, y luego, claro, cuando alguien te propone un diseño o una idea, tú al final hilas con cultura visual, ¿no? Total. Y hablando de cultura visual, por ejemplo, ¿no te atascas alguna vez, no te vienen crisis de creatividad para hacer tu propia colección o tus movidas, o de momento eso no te ha llegado? Un huevo, un huevo. Un huevo, ¿eh? Un huevo, claro que sí. Sí, además. ¿Y cómo se afronta esa movida? Pues nada, al final llega, ¿sabes? O sea, que te tumbas y ya está, y esperas, y esperas un poco en el bucle. O no, bueno, yo no creo que tengas que parar y tumbarte y esperar, sino ponerte a hacerlo, ¿sabes? Sí. Y poco a poco llegará, poco a poco llegará. Yo, por ejemplo, utilizo Pinterest, que es una herramienta de inspiración maravillosa, soy una fan, creo que es la red social en la que más paso tiempo. Entonces, es verdad que todos los días dedicar un poquito y te ahorras esas crisis, porque es verdad que cuando tienes un negocio, tener una crisis, es chungo, porque estás perdiendo pasta. Es chungo y habitual, ¿eh? Qué fuerte. O sea, que ya el business tiene su sociedad limitada ante notario y todo, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, esto Vertus va viento en popa. Hombre. Hombre, a mí, desde luego, todo lo que tú estás aportando me parece genial porque habrá mucha gente que nos esté escuchando, que quizás se quiera animar o dedicar al mundo, pues, del diseño o el ámbito artístico, porque tú al final estás mezclando diversas disciplinas. ¿Qué consejo le darías a esas personas que les apetece, bueno, pues, efectivamente, hacer de su pasión o de su afición o de su hobby una profesión? Pues que lo empiecen ya y, sobre todo, que se valoren a sí mismos, ¿no? Hay que hacer una labor de introspección con todo esto y ver qué valor puedes aportar tú al mundo, ¿sabes? Igual se te da de puta madre hacer crochet, yo qué sé. Oye, pues, puedes hacer fundas de móvil de crochet o cualquier cosa, ¿no? Saber qué es lo que tienes tú que dar. No qué es lo que te gustaría dar, porque muchas veces es verdad que, pues, nos queremos mucho y pensamos que somos unos putos cracks y no es así. O sea, pero todos creo que tenemos algo especial que aportar al mundo y eso se encuentra, siempre y cuando seas crítico contigo mismo. Bueno, qué guay. Eso es como el típico colega que tienes, que le da la guitarra y nadie le ha dicho, oye, deja de cantar porque no lo haces bien. Sí, sí, de esos hay un montón, la verdad, sí, sí. A mí no le tiene que parar. Exacto. Por cierto, ya que nos has quitado el nombre que nosotros teníamos planteado para nuestra marca, que era Canallita, ¿qué nos puedes contar de Canallita? ¿Qué os puedo contar de Canallita? Pues, nada, estuve hace dos días en la fábrica con mi socio, que fabricamos en Granada. Pero también hay que animar a todos los emprendedores que fabriquen here, aquí. Marca España. Claro que sí. Hombre, claro. Y además te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Caicú es de Donostia de Sebastián, ¿no? Hombre, claro que sí. Venga, ahora, ahora Caicú. Claro, tía, es que esto es muy fuerte. Pues sí, o sea, a ver, está claro, lo del consumo local, eso es muy fuerte, Vertus. Nos estamos llevando muchos consejos, eso y el equivocarse, que tú has dicho, si una persona canta mal, pues a lo mejor aprende a cantar el chaval. No, 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 hay que decírselo. Exacto. Y es verdad que también, pues los fabricantes españoles, pues podemos decir que a veces están un poco anticuados, ¿no? Pues a ellos les ayuda mucho que llegue talento joven y que les diga, pues mira, el cuello no se lleva así, el cuello se lleva así. Mi socio y yo hemos tenido una lucha ahí con el fabricante sobre los colores, la paleta y tal, porque canallitas de camisas, sudaderas y tal. Y nada, al final, pues ha salido todo bien y lanzamos en abril. La tenemos en la temporada SS que se llama Summer Spring, claro. Para que todos los canallitas salgan ahí a la calle con su... Con su canallío y con su caico en mano, joder, qué barbaridad. Oye, yo tengo que preguntarte una cosa. Ahora estamos hablando y, o sea, quiero decirte, estás hablando como con un aplomo y con una serenidad. Tienes 25 años, llevas 5 años metida en tu propio proyecto, que fue un poco por casualidad, pero en el que has currado mucho. Joder, si tú echas aquí un poquito la vista en perspectiva, después de estos consejos que le has dado a la gente de ánimate, hazlo, etc. ¿Cómo ves tu proceso de cambio a nivel personal y a nivel profesional en estos 5 años? Pues la verdad es que no ha acabado el proceso de cambio. Es que estoy cambiando constantemente. Es verdad, lo de las crisis es cierto. Se pasa muy mal siendo emprendedor porque muchas veces tienes una vida muy solitaria. Es importante tener apoyo psicológico en el proceso porque a veces tienes que tomar decisiones como dejar tu trabajo actual y dedicarte full a esto o aprender también un poco a relativizar lo que es un problema, lo que no, ¿sabes? Y no paro de cambiar, la verdad, pero la cago un montón y la seguiré cagando, pero bueno, no me importa. Es bonito, ¿eh? ¿Tú la cagas y tiras para adelante? Yo la cago y tiro para adelante. Aunque soy un poco tortuga, ¿eh? Yo me tomo mi tiempo y me quedo ahí un ratito pensando en lo que he hecho. Además, me vienen las voces, ¿no? Como esto cuando dijiste mamá a la profesora y de repente estás durmiendo ya 76 años después en la cama. ¿Te acuerdas? Pues así. Yo la vergüenza. ¿Qué he dicho yo esto? Pero sí, sí. Qué fuerte, ¿eh? Y alguna cagada que se te haya notado, que la hayas cagado bien, bien. Exacto. A ver, ¿alguna cagada que la haya cagado bien, bien, bien? Joder, es que como tratamos aquí nuestros invitados y con qué cariño. A ver, es que no te puedo decir en cronqueta porque es que todos los días la estoy cagando. Hoy, por ejemplo, llega 40 minutos tarde. ¿Tú te crees? No, hombre, pero cagada. Vale, eso no es una cagada en plan monumental. Pues que te pidan un demonio, pintan un demonio y se te salga el cuerno para arriba. Un poco retorcido y digas. Claro. No, una vez, por ejemplo, le mandé, tenía a mi hermana trabajando conmigo y había una clienta mazo pesada, pero en plan de las típicas maleducadas, ¿no? Vale. Y le hice pantallazo y se lo envié a ella y dije, atiende a esta pedazo de maleducada que la voy a estampar. ¡No! ¡Oh! ¡Ta, ta, ta, ta! Entonces, claro, ahí, crisis, 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 en plan. Y entonces, eh, dije... No, perdona, no para ti, ¿no? No, 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 perdona, no. Dije, ¿sabes qué? Esto me sirve para dar el paso de decirle, mira, yo con maleducadas no trato. Entonces, si por 150 cochinos euros que me vas a pagar por la chaqueta, me vas a tratar así, toma tu dinero y no se lo dije meterte por el heredero. Muy bien, muy bien. Pero dije, a partir de ahora, a mí, por 150 cochinos euros no me van a tratar como si fuese aquí una esclava, porque la esclavitud se abolió hace mucho tiempo. ¡Guau! Por la cara, ¿eh? O sea, cagada boomerang, que se llama. O sea, que lo que iba a ser con la cagada, al final, la cagada eres tú. Por maleducada. Oye, es que qué fuerte, claro, lidiar con tratar cara al público. Es que Bertus y yo hemos trabajado mucho cara al público. Sí, era muy bonito. Entonces, claro, es una cosa que atascaba un poco, ¿no? O sea, pues eso, en retail, en comercio, etcétera. Y tienes que lidiar con mucho eso. ¿Tú tienes alguna, sí, alguna experiencia también cara al público que digas, hay sus muertes? Bueno, yo tengo bastantes experiencias. Además, yo trabajaba en un departamento de atención al cliente. Entonces, a mí la gente me venía ya enfadada de casa. Era un departamento post-venta de una tienda de electrónica que se había gastado la gente mucha pasta. Y te venían, claro, tú no puedes hacer nada. Esto se va al servicio técnico, señora. Y la señora se te subía al mostrador y te quería atacar. No, no, perdone. Pero sí, lo he pasado mal. He visto mi vida que peligraba. Qué fuerte, ¿eh? Pero qué bonito el click, como un poco el que contaba May, de, o sea, pues eso, la transición que tú haces a título personal, que muchas veces, pues eso, por 6 euros la hora, mucha gente que a lo mejor también nos está escuchando ahora, bueno, pues aguanta efectivamente, pues una jornada laboral que no le corresponde, pues pedir vacaciones y que no se las concedan en su trabajo o lo que sea. ¿Sabes a qué me refiero? Y decir, bueno, pues venga, vale, soy el último en acomodarme. Y llega un momento en que también te tienes que plantar, no solamente por tus derechos laborales, sino que efectivamente, o sea, convives en un mundo y tienes que aprender a estar en sociedad un poco, ¿no? Sí, es que hay una cosa que nos han dicho siempre, que es que el cliente tiene la razón. Y no es así, porque un empresario no se debe al cliente, sino a sus empleados. Y un emprendedor no se debe al cliente, se debe a sí mismo, ¿no? Porque tiene que cuidar, porque depende de sí mismo. Oye, tía, estas ecuaciones que nos está haciendo aquí de buena mañana, estoy flipando. Tengo dos o cinco años dándole ahí al coco. Entonces, y claro que sí, en plan, no siempre tiene la razón y además si tú le consientes, el día de mañana va a ir, te va a ir a ti, al de electrónica y te va a montar el pollo. Y además, flaco, favor, le estás haciendo, permitiéndole que trate así a gente, ¿no? Claro, exacto. Al final hay que educar al cliente, ¿no? Hay que educar al consumidor de alguna manera para que aprendas, o sea, para que, ¿qué quiero decir? Sí, para que aprendas a comportarte como una persona humana y normal. Bueno, vamos a ver, May, yo te quiero preguntar, ¿qué le dibujarías si Vertus te coge y te dice? Soy una persona que me gustan los teletubbies, como la camiseta que lleva. Es Vertus barra baja comediante, ¿qué le dibujarías así a vos de pronto? ¿Qué le estamparías en una buena chupa en la parte de atrás? Pues igual le haría a un chiquito de la calzada teletubbies. ¡Uala! Me han leído, te lo he leído, sí, 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 te lo he leído. Nos ha estado en la cabeza. Estoy totalmente in. O sea, queremos esa chupa. Pues 150 pavos, te vas a la casallita y hay que, venga, aportando, mira. Voy a ver cuándo tengo. Está abriendo la app del móvil, a ver lo que tengo. Y bueno, y ya pues para ir un poco concluyendo, yo quería preguntarte, bueno, me imagino que bebes cafés todos los días porque tú tienes bastante curro. Entonces, ¿para ti qué implica el café? O sea, el café es casi automático con tu día. ¿Te gusta, o sea, te recuerda amigos porque te vas a tomar un café con colegas? ¿O te recuerda al business? Es que va, para mí el café es el principio y el fin. Yo empiezo con un café y acabo a las 7 de la tarde con otro café. ¿En serio? Claro que sí. ¿Y puedes dormir y todo? Claro. Anda, a mí que es invergüenza. O te puedes cenar todos los días. Yo soy un señor, ¿eh? Y además soy un señor desde bien pequeño. Te puedes cenar, bebo un café y la gente me dice, ¿y duermes? Pues claro. ¿Cómo no voy a dormir? Pues cerrando los ojos. ¿Qué te crees que debo ir a la cama? Y Mai, ya, pues un poquito, cuéntanos a un salsayillo. Ábrenos tu corazón. ¿Con quién te tomarías un café? Un caicu café latte, claro. ¿Con quién? Con quién. ¿Ahora mismo? Con quien quisieras del mundo. Puedes decir Miguel Ángel Silvestre. Puedes decir Lali Expósito. Puedes decir... Marina Yers. Marina Yers, por ejemplo, que es un perfil que nos gusta mucho. Sí, a mí me gusta. Claro. Ahora mismo me tomaría un café con Felipe VI. ¿Con Felipe VI? Sí. ¿El rey? Exacto. ¡Viva el rey! Ni Esther Expósito, ni la Marina Yers, ni nada. Bueno, yo... Tiene pintas en un risas. Creo que tiene mucho que hablar. ¿Podríais invitarle a un podcast de eso? Sí, se viene. Es el siguiente invitado. Le he puesto un SMS. Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea, hasta aquí no se viene. Pero la invitación está enviada. ¡Rey! ¡Vente! ¡Rey, por favor! ¡Rey de mi vida! A ver si te viene, mi niño. ¡Feli, vente pa' acá! ¡Feli! En Feli, eh. Tiene pintas en un risas, la verdad. Seguro que sí. Seguro que sí. Es que poco tratada está la realeza, pero a mí me parece... A ver, que les tenemos un poco ahí como separados, pero a lo mejor... Mira, oye... Pues a lo mejor es un risas. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Pues muy bien elegido, Vertus. ¿Tú tienes a alguien hoy a quien invitar a un café? Yo a mí... Hoy estoy... Hoy vengo torcido. Me lo tomaría conmigo mismo. Un café te lo tomas contigo mismo, ¿eh? Bueno, qué barbaridad. Siempre es la mejor elección. Hay que disfrutar de la soledad también, ¿no? Qué bonito. Y así... Esto me parece súper bonito. Hombre, siempre. Disfrutar de la soledad. O sea, disfrutar de tu independencia más que de la soledad, que parece que tiene esa connotación peyorativa. Bueno. Siempre está mal. Pues después de estas reflexiones que hemos hecho a lo largo del podcast de hoy, que yo creo que han sido muy bonitas, atreverse a crear. Que nos ha invitado May López, efectivamente, a que visitemos sus creaciones. Y bueno, pues una mujer emprendedora, súper joven, producto patrio. Y apostando por él, yo creo que ya podemos ir concluyendo, Vertus, en el día de hoy. Yo es que estoy flipando. Me parece divino todo lo que ha dicho. Es muy fuerte. Hombre, lo que estás flipando es con tu chaqueta de chiquito de la calzada. Yo estoy pensando en mi chaqueta. Yo ya estoy viendo ese diseño. Esta tarde te la estoy encargando. Esa tarde se viene el chiquitubi. Se viene el chiquitubi. El chiquitubi se viene. Pues nada, a nuestros caiqueros, caicuqueros, caicuqueros, les podemos decir que ya está bien de turra que nos podemos hablar y no nos calla ni Úrsula con la caracola. Es que menuda es, ¿eh? Pues nada, pues que nos vemos en el próximo podcast expreso de Caicu Café Latte, amiguites. ¡Hala! ¡Va a casa! ¡Va a casa! Muchas gracias. Gracias a vosotros.